Gracias por permanecer en fiel sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El ente farandulero de OU capturó infraganti a varias personalidades de la industria del entretenimiento nicaragüense que dijeron presente en la fiesta de verano organizada por Telefónica Movistar. A la fiesta organizada por Telefónica Movistar en la infraestructura que anualmente construye el staff del Chamán en San Juan del Sur también asistieron varios personajes de la farándula nacional que todos los días disfrutan los beneficios que Movistar ofrece a sus clientes. Bueno, nosotros como artistas Movistar no podemos faltar y pues viernes, sábado, domingo vamos a estar por acá pasando la de lo mejor con los amigos, por supuesto, con OU. 100% Movistar porque Movistar tiene las mejores promociones, la mejor señal y sobre todo pues Movistar es la marca líder en telefonía celular. La farándula nicaragüense prefiere usar Movistar. Pues yo ya llevo muchos años y la verdad estoy feliz sobre todo por saber que es una empresa que sigue apostando por la música nacional. Apoyan a un montón de bandas y eso a mí en lo personal me parece muy valioso. Oh banana, si te gusta la banana, y como goza, like banana, te come la banana, a toda hora, di que sin mame, banana. Oh banana, oh banana, oh banana, oh goza la banana, con la batucada, con solo aquí, banana, con la batucada, y la banana, si te gusto la banana, baila, oh goza, mi banana, se come la banana, 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 banana. Para el vocalista de solo batucada, San Juan del Sur, constituye un destino turístico inolvidable, porque fue la locación de su más reciente videoclip, así que no dudó en confesar ante nuestro lente farandulero, la misión que tiene cada vez que arriba al balneario. ¿Qué te gusta hacer en una playa tan exuberante como San Juan del Sur? A ver, bueno, ¿qué te puedo decir? Bailar, sobre todas las cosas, para que te pongas ahí bien relax, unos cuantos técnicos, pero siempre con medidas, siempre con medidas. Y pues, sobre todo comer, probar lo exquisito de aquí de San Juan del Sur, lo que te ofrece. Y bueno, pues nada, disfrutar con todo, relacionarte con turistas, sobre todas las cosas, para que sientan el calor humano que nosotros, pues nosotros como familia, le damos a los turistas la bienvenida y todo eso. En medio de una sesión práctica de ritmos latinos, la coreógrafa Mariana Navarrete, fue otra personalidad que nos reveló sus hábitos en San Juan del Sur. Me encanta trabajar, porque me gusta divertir a toda la gente linda de Nicaragua que viene a disfrutar, a compartir, pero también me gusta venir a pasear, así como hoy me pegué una escapadita y no podía faltar en las mejores fiestas, porque solo el chamán tiene las mejores fiestas. Y importante también está la presencia de Movistar, como siempre, con las mejores promociones. El Efecto Caribe llega aquí, Big Free, Big Gunster, B&B, las chamacas lo bailan con Paribén, todo el mundo para arriba al VIP. Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toco, me gusta que le toque todo, que ya sé que me vuelva loco. Me encanta cuando la toco, me encanta cuando la toco, me gusta que le toque todo, que ya sé que me vuelva loco. Loco me tiene mami, la manera en que me miras, no sé qué tienes pa' mí, pero lo voy a averiguar. Me encanta tu cuerpo, tu boca, tu aliento, te veo, te siento, me quemas por dentro. Me encanta tu cuerpo, tu boca, tu aliento, te veo, te siento, me quemas por dentro. El Efecto Caribe no podía faltar en la reunión de celebridades pinoleras que aprovecharon la iniciativa de Movistar para compartir un momento agradable con colegas de la industria del entretenimiento. Andamos trabajando, ya terminamos y venimos aquí solo pues de pasadita. Ya mañana nos vamos a casa y a seguir viajando, viajando y todo. Andamos en todos lados, vamos de un lado, vamos del otro, ya pasamos bien. No hayamos a veces ni qué hacer, queremos pasar también ahí, hacemos miles de cosas, siempre con los brothers y todos. Y bueno, aquí estamos, bien, bien, el Efecto Caribe. Esperen los nuevos, claro que sí. Be real, bebo, baby. Los anfitriones de la velada electrónica tampoco podían quedarse callados y nos permitieron divulgar sus planes una vez que finalizaran con éxito su presentación en Tarima. Me gusta mucho la energía que se siente en este lugar, pues sabemos que San Juan del Sur es una de las playas más concurridas, pero también es uno de los lugares donde la gente la goza más. A mí me encanta este pueblo y la verdad hay mucha gente que no le gusta, que se llene tanto. A mí en lo personal pues me alegra que la gente busque lugares donde entretenerse, divertirse. Y pues a mí lo que más me gusta son los atardeceres. Vos sabes que yo soy aficionado a hacerle fotos y aquí tenemos unos atardeceres increíbles. Bueno, en toda Nicaragua, pero aquí son increíbles. ¡Gracias! Nos separamos por un mínimo espacio de tiempo, pero cuando regresemos disfrutaremos los beats generados por la sensación electrónica de España.